vamos a leer bien lo que es el resumen que acaban de poner acá así guía para la beta abierta de diablo 4 y está bueno porque lo tengo amatillado así que es un resumen que no va a tomar 10 15 minutos escrito así que guía para la beta abierta de diablo 4 este artículo se actualizó el 28 de febrero con más información sobre la beta abierta diablo 4 y el próximo directo ojo el texto en rojo marca la información nueva estamos como ya sabemos allá hay vídeos explicando pero vamos a tener el fin de semana de beta abierta de acceso anticipado en pc con windows xbox series xbox one playstation 5 y playstation 4 quienes pre compraron mi olo 4 mantener acceso anticipado la beta abierta del 17 al 19 de marzo y la vamos a tener el fin de semana de beta abierta para los que no compraron diablo 4 no hace falta que lo compren si lo digo porque siempre está la misma pregunta y no miran los vídeos que tengo en youtube y hacen la misma pregunta bueno el enfoque de la beta abierta acá vamos esto ya lo habíamos leído si de todo lo que trataba así que vamos abajo porque es con el detalle de la beta abierta así 27 a la madrugada acá dice 24 26 pero es un 27 a la madrugada lo van a poder tener un poquito más por el tema de que la gente puede aprovechar más como había dicho yo pero ahí dice 26 si se puede extender un poquito más hasta el 27 pero son 24 25 26 tres días bueno detalles de la beta abierta algo a tener en cuenta es que todavía por lo que veo todavía van a actualizar más esto más adelante así que eso también hay que tenerlo en cuenta espectacular para tener en cuenta lo van a seguir actualizando esto porque ahora falta habían anunciado que va a haber otro live stream tocando el sistema de progresión y el en game de diablo 4 no claro claro no no pero yo me refiero a lo de hoy creo que van a seguir añadiendo info porque este esto que estamos leyendo acá es lo que ya había salido la vez pasada que anunciaron lo del claro lo que hace con detalle rojo iban a poner claro claro así que seguro que siguen metiendo cositas pero de hablar listo detalles de la beta abierta duración de los fines de semana de beta abierta de acceso anticipado el acceso anticipado de la beta abierta comienza el 17 de marzo a las 17 es horario set finaliza el 20 de marzo a las 20 horas a las 20 horas la beta abierta bueno el acceso anticipado a la beta abierta comienza el 17 de marzo a las 17 horas el set si costa este y finaliza el 20 de marzo las 20 horas costa este o sea que acá en argentina y latinoamérica si no se haga la conversión usted en brasil quiero conversar el memorario con chile no sé cuál es la diferencia con uruguay creo que tenemos la misma pero es 13 horas si y finaliza el 20 de marzo a las 20 horas o sea que sería las 4 de la tarde del 20 de marzo fíjense que la estiraron es igual es casi medio día del lunes bien como había dicho ya o es que hicieron hacer esto porque entienden que el viernes hay mucha gente trabajando entonces lo estiraron hasta altas horas de la madrugada o hasta el mediodía del otro día así que va a durar más para que la gente pueda tener unas horas más a ver había mucha gente que se quejaba por el tema del trabajo de que no iba a poder probarlo y ellos tuvieron esa en cuenta y le metieron medio día más para que bueno tengan posibilidad de poder probar y la beta abierta comienza vuelvo a repetir la beta abierta no hace falta que tengas comprado diablo 4 si no hace falta que tengas comprado diablo 4 para esto la beta abierta para todo el mundo va a comenzar el 24 de marzo a las 17 horas costa este y finaliza el 27 de marzo a las 21 horas costó este o sea que arranca el 24 de marzo a la una de la tarde por lo menos argentina 17 horas españa estamos y finaliza el 27 de marzo a las 17 horario argentina y ganan las conversiones ustedes en méxico de donde sea costa este también cuando se acerque en los fines de semana de la beta abierta de acceso anticipado se podrá realizar la descarga anticipada del juego o sea que vamos a poder descargar diablo 4 para las betas y dejar todo listo precargar el cliente estamos para muchos los que me preguntan qué código es esos códigos más que nada deben ser para el tema de consolas porque la verdad que no es el tema de consolas si directamente lo bajan del nuevo a trenet y punto final pero empecé si vos compraste diablo por lisa directamente no tienen que tener ningún código lo descarga para estar listo para la descarga y lo dejan en la pc porque hubo mucha confusión con el tema de los códigos que dijeron eso creo que si es si compras diablo 4 externo si era alguna página que vendrá que exactamente al comprarlo al comprarlo por lo atlet el juego está absolutamente linkeado a la cuenta por tanto si no tocaron nada de la plataforma battle net de hecho el juego va a empezar a descargarse sólo sin que ustedes se den cuenta porque está linkeado de esa manera está seteado de esa manera battle net entonces resumen en el early access vamos a tener tres personajes para probar el bárbaro pícaro y hechicero porque por mercadotecnia les vuelvo a repetir estamos hasta ahí estamos luego en la veta abierta nos van a agregar el druida y el nigromante para que todos los que probar le acces tengamos ganas de probar la veta abierta y probemos el duro y el nigromante que está bárbaro a mí la verdad que no lo veo nada mal de verdad por un lado lo veo bien porque sigue sumando tremendo hype para el otro fin de semana cada cuenta de battle net va a poder crear un máximo de 10 personajes es bueno creo que acá hay algunos quemados que usen 10 personajes y vuelven a repetir tras alcanzar el nivel el nivel 25 con un personaje te recomendamos que pruebes a luchar contra las hordas demoniacas con otras clases para encontrar tu favorita obvio yo voy a jugar con cada clase diferente después si me hago 5 de nuevo vamos a ver para probar otras vil o cosas diferentes pero bueno es hasta level 25 no hay mucho para hacer pero bueno aunque el progreso que consigas se va a mantener entre los fines de semana de acceso anticipado y de la veta abierta todos los personajes creados durante esos periodos se van a eliminar cuando acabe la beta que quiere decir esto que siempre me preguntan en todos los vídeos por el momento lo que juguemos la early access todo lo que hagamos los personajes que tengamos se van a guardar para la beta abierta si jugamos early access nos creamos un nigromante no un injusto agarro el que no se puede crear agarro un bárbaro sí porque esto digo que después van al vídeo y dicen eso vamos vamos a decir que agarras un bárbaro agarras un bárbaro te creas un bárbaro en early access ese bárbaro te va a quedar guardado para la beta abierta del 24 al 27 porque lo estiraron un poco más el horario estamos ahora me van a hacer la típica pregunta gordo campe si yo juego las betas me va a quedar el progreso guardado para que inicie el juego no todos los personajes creados durante ese periodo se van a eliminar cuando acabe la beta si las recompensas y queda ya lo aclaramos anteriormente si las recompensas queda está aclarado lo vuelvo a aclarar de nuevo vamos a tener premios que nos van a dar por llegar al level 20 títulos y recompensas que nos van a dar eso queda para cuando esté el juego si que lo acabo de decir hace unos 8 minutos atrás estamos eso queda guardado tema personajes progreso y todo lo que sea referente con sacar diferencia a otra persona cuando inicie el juego si eso no queda si diez más demonios el modo cooperativo en todas las consolas compatibles con diablo 4 podrá acompañarte un segundo matademonios para compartir las fuerzas del infierno en la misma pantalla mediante el modo cooperativo local que quiere decir esto a ver si yao y mate me ayudan esto quiere decir que se va a poder poner en consola se va a poder jugar con un amigo con la pantalla partida en una misma consola juegan los dos juegan los dos está listo se juega un amigo y yo con el operativo pero lo que es local entendí bien entonces hay algunos son pantalla partida de vertical horizontal algunos que ni siquiera se parte de la pantalla porque están juntos si la de varía mucho mejor proceso en el mismo dispositivo joya para jugar el modo cooperativo local durante el fin de semana de acceso anticipado sólo un jugador deberá tener acceso oficial a la experiencia el segundo jugador tendrá que vincular sus cuentas de battlenet y de la consola en cuestión si o sea que lo que dice que un solo jugador nada más tiene acceso oficial a la experiencia y bueno el segundo jugador vincula claro la como la misma consola vincula sus cuentas y listo ya está no hay mucho para hablar de eso el poder de los infiernos abrazadores no tiene límites pero puedes equilibrar la balanza si reúnes un grupo de aniquilademonios en línea con el modo cooperativo para cuatro jugadores para jugar así durante el fin de semana de acceso anticipado todos los jugadores excepto quienes jueguen en cooperativo local deberán tener acceso oficial a la experiencia estamos creo que quedó más que explicado así que nada para jugar así durante el fin de semana acceso anticipado todos los jugadores excepto quienes jueguen en cooperativo local deberán tener acceso oficial a la experiencia ten en cuenta que derrotar demonios cerca de cualquier otro jugador te va a otorgar un 5 por ciento de experiencia adicional y un 10 por ciento si se trata de un miembro de tu grupo estamos el famoso party bonus el famoso party bonos así que pero ojo es estar cerca de cualquier otro jugador ya te va a dar un 5 por ciento o sea en una misma zona por el que te cruzas con alguien por el mundo de diablo y ya porque esté haciendo la misma misión que vos o lo que sea yo te está dando un 5 por ciento de experiencia adicional y si se trata de que haces un party te va a dar un 10 por ciento por estar en grupo en tu misma parte no sé qué opinan de esto pero está bastante bueno combate contra colosales jefes del mundo a esto ya lo habíamos dicho pero nos van a dar para que podamos tener la experiencia de lo que es matar a un world boss lo van a cambiar para que a level 25 pueda estar si dentro de nuestro rango del nivel y que no se nos complique y que nosotros podamos tener vuelvo a repetir esa experiencia de lo que es pelear contra un world boss esto me da tremendo hype si hay mucho hype acá vamos a poder encontrar nos dicen un jefe de mundo gigantesco en determinados momentos durante los fines de semana de la beta abierta y de acceso anticipado una fuerza con nuestros jugadores para aumentar la prioridad de vencerlo eso está bastante bueno nos van a dar un pedazo de botín y nos van a actualizar más adelante así que bueno ahí lo tenemos lo más lindo lo mejor creo que del stream la skin macho el pedazo de skin del lobo el pedazo de skin del lobo como ven acá si del lobo bebé lo más kawaii en lo más cute impresionante y encima una esquina animada donde vamos a llevar a lo que va a ser nuestro pedazo de lobo macho alfa cuando crezca lo vamos a llevar equipado como mochilita este premio nos lo van a dar por llegar a level 20 en tanto en la early como en la beta abierta nos van a premiar va a ser una de las recompensas va a ser esta skin animada que creo que es hermosa vamos a leerlo esto no sería un periplo por santuario sin conseguir un buen puñado de recompensas únicas por el camino mientras juegues durante los fines de semana de la beta abierta y de acceso anticipado de diablo 4 demuestra la pericia de tu caminante reuniendo las tres recompensas de la beta abierta quienes lo logren van a recibir de quienes lo logren los vamos a recibir o sea cuando demostremos o sea mientras vayamos haciendo todo lo que nos vayan pidiendo en el early access y en la beta abierta vamos a tener estas tres recompensas una es la de este lobo que vamos a tener título a baja inicial se consigue al llegar aquí o vaya con un personaje ahí vamos a sacar el título baja inicial el título de exploración anticipada se consigue al alcanzar el nivel 20 con un personaje y el objeto cosmético manada de lobos de la vida se consigue al alcanzar el nivel 20 con un personaje si prácticamente todo es level 20 así que nada a darle seguramente no sea tan difícil llegar a la de 20 gente es una beta y ellos quieren que tengas la mejor experiencia que hay posible para que puedan tener estos premios para poder explorar el juego hay bastantes logros que la verdad que va a estar lindo poder jugar esta beta abierta tengo un hype tremendo o sea tengo un hype tremendo no sé cómo opinan ustedes de esto tanto mate como ya a mí me gusta me gusta está bueno lo hablábamos otra vez yo dije que por ahí podían dar títulos me alegra también que den algún skin porque se la pueden jugar digamos de dar un esquincito este pero está bueno está bueno es algo que te dan por jugar o sea ya de por si vas a jugar bueno te llevas algún regalito digamos está bien el skin está está muy lindo estamos muy muy lindo muy cuidado de la animación está muy bueno la skin está muy buena yo me parece la skin está preciosa creo que la skin lo que denosta es pura y exclusivamente que el arte y el trabajo en cuanto a calidad gráfica de blizzard como estudio sigue siendo uno de los mejores del mercado hay muy pocos estudios de mmo rpg que trabajen al nivel de calidad gráfica y de animaciones a la que trabaja blizzard eso por un lado segundo me parece que es un estímulo más que importante y que está bueno para la gente que juega la beta y para atrapar de alguna manera a nuevos jugadores recompensar a todos aquellos que dediquen tiempo a la beta y además me parece una muy buena iniciativa que los títulos sean un poco más que un simple adorno estético o que un simple renombre estético para para nuestra cuenta y que como bien explicaba joe shelly hiper radar los títulos más adelante en el juego cuando comiencen a salir las temporadas van a ser importante porque acceder a determinados eventos de temporada nos va a pedir como requisitos que tengamos algún título y para ejemplificar esto podríamos decir que ejemplo hay un evento para conseguir determinado ítem en la temporada 1 pero sólo pueden acceder ese evento las personas que tengan el título de baja inicial de la beta bueno eso va a ser que las personas se tomen a la beta como bien decías vos campe un poquito más en serio de lo que se suele jugar una beta así que me parece una iniciativa muy buena bueno ahora vamos a una de las partes más importantes de todas que esto me lo han preguntado hasta alertado pero mal sí y que siempre les ha dado los requisitos con ya o ya o siempre ha tirado los requisitos yo después se los tiré porque jugué la beta cerrada a ciento de horas y se las dije así que vamos a los requisitos que se los voy a volver a dar y estos son los oficiales como siempre les dije si requisitos para pc de la beta abierta algo que mucha gente ha preguntado saber si tu pc está preparada para expulsar las legiones de lilly de santuario es crucial aquí tiene los requisitos mínimos y recomendados para pc para que vayas por buen camino durante la beta abierta y el momento de lanzamiento si diablo 4 no será compatible con el trazado de rayos pero se trata de una característica que planeamos añadir a un futuro esto del trazado de rayos es el trx nuevo del ray tracing avanzado para la generación 30 y 40 de la gente que tiene placas de envidia espectacular menos mal porque había gente que me lo había preguntado no lo conocía como trazado de rayos no entonces no vamos a tener para ver si entendí bien no vamos a tener el ray tracing por el momento al menos en la beta no al menos en la beta no acá dice durante la beta si importante aclarar porque ya veo que en el vídeo ya veo que por eso dije al menos en la beta no al menos en la vez lo vuelvo a aclarar por las dudas pues siempre está lo vuelvo a aclarar por quinta vez durante la beta abierta en el momento de lanzamiento no vamos a tener el ray tracing si cuando salga el juego si exacto lo voy a añadir cuando salga el juego estamos bueno requisitos mínimos para pc ajustes para ejecutar la beta abierta de diablo 4 en 1080 como resolución nativa o en 720 con resolución renderizada con ajustes gráficos bajos y a 30 fps los requisitos mínimos gente sistema operativo de windows 10 64 bit un procesador intel core y 5 2500 o una mdfx 8100 o sea bien básico memoria 8 gb de ram tarjeta gráfica una geforce 660 md radeon r92 80 direct x versión 12 almacenamiento de lo posible un ssd un disco sólido con 45 gb de espacios disponibles y bueno obviamente internet especificaciones recomendadas para pc sistema operativo en windows 10 de 64 bits un intel core y 5 46 70 hasta acá una md r3 1300 x 16 gb de ram creo que cualquier juego te pide 16 siquiera de ram los 8 llegaran ya están pasando si al pasado pero bueno 16 gb de ram tarjeta gráfica te pide una gtx 970 una media radio rx 370 y bueno y lo mismo si un sólido con 45 gb de espacio y direct 12 esta es toda la información nueva que hay hasta el momento igual relee para toda la gente que está el asterisco del final porque es absolutamente importante ahí lo voy a leer a ver me lo había salteado gracias yo diablo 4 intentará ejecutarse en hardware inferiores a los especificados en los requisitos mínimos como hdd procesadores de doble núcleo y tarjetas gráficas integradas pero es posible que la experiencia sea muy inferior a la esperada o sea que están en todas claro lo que están haciendo ellos es armar un exponencial que se llama exponencial gráfico lo que hacen es que el juego tiene los mínimos imponibles y los máximos imponibles recomendados por el estudio lo que están haciendo es aclarar que todas aquellas personas que no cumplan con el mínimo de igual manera van a poder intentar jugar al juego aclarando por supuesto de antemano que la experiencia visual y gráfica no va a ser la misma pero sí que el juego lo van a poder correr sobre todo porque hay muchas personas que juegan con integradas o que tratan de jugar en notebooks que son más de un estilo de oficina o de diseño gráfico demás por eso dice que el juego va a estar intentando acaparar toda esa ese bajo rango de proceso si es es importante que lo tengan en claro porque no significa que si no tienen los requisitos mínimos directamente no van a poder jugar diablo 4 lo van a poder ser igual siempre van a tener que van a tener que adaptarse a jugar en una calidad un poco chasca tirando a baja no pero es muy importante que tengan en cuenta también a la gente que por ahí juega no no tiene una buena una buena pc por ahí pero tienen que entender que ya esto es muy mínimo ya hoy en día esto ya cualquier juego te pide 16 gb de run y demás y ellos y ellos si están haciendo todo lo posible para que toda la gente pueda jugar estamos así que eso me parece totalmente espectacular yo lo veo muy bien no sé qué opinan ustedes pero está bueno que mientras más gente no no a mí me parece excelente me parece y esto lo quiero dejar en claro y yo me hago cargo de lo que digo por más que sea para nadie para todas aquellas personas que se cuestionaban si el juego quisiera ver si con esos gráficos el juego está también optimizado vamos a ver con qué nos sale blizzard después de todas las mierdas que hizo estamos hablando de un juego que pide como recomendado una 970 que es una tarjeta gráfica que si no me equivoco salió en el 2015 2016 o sea si eso no es optimización no está muy bien o sea de verdad el mínimo es una 660 que es una tarjeta gráfica que salió en el 2010 no la verdad para mí es muy bien y aparte si arriba en ray tracing lo hacen para la gente que no puede jugar en una pc de la nasa y para la gente que tenga una pc de la nasa sacar el mayor jugo posible seguramente lo adapten para los que tengan monitor ultra guay seguramente te están diciendo que en un futuro obviamente que cuando sale el juego vas a poder usar el ray tracing vas a poder sacar el máximo jugo posible entonces lo van a escribir para la gente que quiera sacar el mayor jugo posible y para la gente que no sé que no tenga estos requisitos tenga menos los requisitos pedidos lo puede tirar bien diablo 4 está armado sobre una sustentabilidad gráfica que depende pura y exclusivamente del respaldo del respaldo online que brinda el servidor con respecto a las características de las pc donde está instalado el juego entonces el juego va todo el tiempo compensando entre núcleo y placa vídeo por eso no pide tanto y la gente considera que un juego tiene buena calidad gráfica pura y exclusivamente si pide una 40 80 y no es así que es lo que explica mate vos podés optimizar un juego con una calidad gráfica y que se vea hermoso sin necesidad de usar tanta tanta tarjeta gráfica o tanta memoria ram exacto si quieren tomar referencia a diablo 4 está para cualquier persona que juegue lol dota wow lo va a poder jugar absolutamente tranquilo yo creo que gente con integradas las integradas de hoy en día lo va a poder tirar igual si por ahí algún alguna bajada de frames o algo cuando cuando se encuentran con gente o en un world wars o algo así pero exacto y lo que yo creo que lo va a tirar que es un punto importante lo que han dicho es que también quieren meter la mayor cantidad de gente posible por eso no activaron el ray tracing para mí y todo para que nada para que la gente tenga una mejor experiencia y meter la cantidad de gente que quiere meter por eso no están adquieren masividad en las betas y bueno que entre la mayor gente posible también eso es un punto que creo que también lo hacen por eso el código de la beta para los que compraron el juego de no ser una página les quieren dar la que hay pero todos los que compraron en los todos los que pre compraron en blizzard directamente lo descargan desde el cliente de blizzard y listo tanto para los l para los que compré comprar en early access como para los de la beta abierta los de la beta abierta van a blizzard y ya tienen para descargar el cliente directamente esto del código para los que pre compraron diablo en alguna otra página no sé entonces ahí meten el código acceso anticipado a la beta no sé cómo será para el tema consolas pero debe ser exactamente lo mismo si lo compré compras en batería de lo descargar desde ahí y listo por eso te ponen que si tienes un código entre ese diablo beta metas el código y listo si eso para gente que por ahí lo adquirió de otra manera o mismo con los tatuajes y todo eso bueno vamos con el directo de juego para la comunidad el 24 de marzo van a reunir a varios miembros van a reunir a varios miembros del equipo de desarrollo para nuestro primer directo de juego para la comunidad acompáñanos para pillar trucos y consejos de los creadores del juego mientras probamos parte del contenido de beta abierta en directo más adelante actualizaremos esta sección con ahora inicio del directo o sea prácticamente lo que dice gente van a estar los que la gente del equipo de desarrollo de diablo 4 haciendo un directo para la comunidad hablando de cositas y demás capaz que pongan algún drop no lo sé pero bueno ahí está porque van a van a estar actualizando esta sección con la hora de inicio del directo